Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y sufreno se relaza y vamos a continuar con lo que vendrá siendo la historia principal no lo he subido muchísimo que digamos, pero si he estado subiéndolo algo así que vamos a ir directamente a la main quest he estado subiendo un poco a mis personajes en general, todavía no falta llegar hasta el 17 así que vamos a ver si por lo menos, por lo menos esta la podemos pasar que era la que nos habíamos quedado la vez pasada lo tengo estos si se fijan ya casi a 8 la mayoría exceptuando a 2 que me falta un poquillo pero bueno así que bueno vamos a ver, vamos a ver como nos va ya tengo más de 40.000 de fuerza de equipo por así decirlo de no sé, de fuerza de combate, no sé como decirlo la verdad así que estamos en un nivel aceptable así que bueno vamos a ver ahorita, vamos a ver como nos va y así podemos continuar con esto, porque si es cierto que está muy muy complicado por decirlo menos vale así que bueno poco a poco vamos a ir avanzando, poco a poco vamos a ir haciendo las cosas ok, así que bueno vamos allá, vamos a ver si podemos hacerlo bien tenemos esto, vale vale, el problema, el problema es que estoy grabando a las 12 y media y les comento, ya saben que este tipo de video normalmente me la pase comentando y diciendo cosas de media y es que estoy grabando y es que estoy grabando y a las 9, son las 12 y media a las 9 y media les voy a tener un desayuno está complicado, está complicado, vamos a ver si voy al desayuno no tengo ganas, sinceramente de ir, es gratis es de una campaña de esas políticas de un... de la que se presenta aquí del municipio y me invitaron a los que son de... de este... trasplantados o que tenían insuficiencia renal y... y enfermedades crónicas me invitaron a mí de parte del hospital, pues de parte de... no del hospital, pues sino de alguien que está en el hospital conozco del hospital, pues y me... me invitaron de ahí pero es por medio del partido político, pues pero la verdad no sé, no sé, no sé la verdad no sé qué voy a hacer, lo más seguro es que no ahorita simplemente estoy grabando, estoy a gusto y sí, y sí, simple, sencillamente eso, vale vale, por lo menos terminamos esto, que algo es algo ok, ok, vamos a siguiente nos falta, nos falta, nos falta 14, vamos a iniciar a ver si 14 podemos hacerlo creo que... no me acuerdo si Jun está al máximo ok, pero bueno lo que sí quiero subir es todos al máximo pero no creo si Jun está al máximo en el sentido de... de... ¿cómo se llama? de que tiene todos los equipos no me acuerdo, no me acuerdo si lo puse con todos los equipos o no vale, vale podemos estar esperando que algo salga uno muerto ese debería prácticamente morir eso mío, ya nos falta la tipa esta y adiós perfecto ostras, que sí, están haciendo algo de daño ya tenemos la defensa, nos falta las dos de ataque los dos principales de ataque es subirle subirle la... como... las estrellas necesitarían unos... vamos a hacer unos 400, ya, más o menos en promedio un 400, lo que se necesita más o menos en promedio así que ahorita voy a hacer unas cuantas indicaciones a ver si tengo fuerte y me sale incluso hasta uno de nuevo vamos a ver, vamos a ver ya veremos, ya veremos, ya veremos ahí está bien, bien, y este va a empezar con todo con todo, con todo, con todo, con todo algo es algo volvemos a recuperar cada vez más rápido los TP la barrita azul y eso ayuda bastante, ¿vale? vamos a ver, vamos a ver 8000, vale quedan los dos jabalís y todavía tengo suficiente vida creo que puedo hacerlo, podemos hacerlo, podemos hacerlo, podemos hacerlo, podemos hacerlo y completarlo sin morir por favor dime que sí, por favor dime que sí por favor dime que sí ya no más queda ella vale, con eso con eso perfecto perfecto ok, ok vale, vale, vale por lo menos tres estrellas eso me viene perfectísimo para mí a mí me gusta pues que sea en tres estrellas obviamente ok, continuamos, continuamos que todavía nos falta oh, bonus show bien, bien, me viene bien me viene bien creo que no me quedaban ah, me quedan dos es que no me quedaba uno vale, vale, vale está bien, está bien está bien me viene bien a la larga el bonus show ok ok, cerramos cerramos eliminamos a tres perfecto nos falta el 15 vamos a ver si podemos hacer el 15 vamos a ver que tan fácil, difícil o complicado se vuelve ok o de plano no pueda pasarlo pero hemos estado bien en el momento creo que hemos estado bien no sé si pueda terminarlo tomo al final la voz fuera de cámara si me quedan dos últimos al final o algo por el estilo la voz fuera de cámara bueno, fuera de cámara o sea, sin estar grabando, vale hay algunos que no entienden el sentido de fuera de cámara pero básicamente se refiere a que cuando estás grabando estás haciendo cosas eso se refiere fuera de cámara aunque no haya cámara ¿me explico? ¿no? no ok ya veremos ya veremos 1, 2, 3, 4, 5 ok como estos son 5 videos 6 técnicamente porque nosotros son de evitar vale vale el de 0, 2, 0, 3 técnicamente sería ser el último vale uy, estos no los había visto hasta ahorita me estoy dando cuenta que estos no los había visto sí esto es así que como una mantarraya que es una mantarraya este de aquí no la había visto uy, cierto esto es es resistente a físico ataque físico odio esto en serio odio esto necesito aguantar necesito aguantar necesito aguantar necesito aguantar un poco ya necesito aguantar necesito aguantar a ver si esta Hatsune hace su bueno al final le derrotara pero viene bien viene bien viene bien viene bien derrotando ese también vale, vale vamos bien vamos bien quedan dos todavía lo aguantan todavía bien aparte de que se escaman fuerte y ya nos faltan los últimos ok, ok hoy me derrotó me derrotó me derrotó me derrotó me queda uno bien, bien, bien ostras con uno uy, el otro va a estar más complicado si este de por sí me quedé con uno los otros van a estar mucho más complicados vale ok, ni modo ni modo ni modo 15 bueno, técnicamente si no lo hago en esta lo puedo hacer ya lo sentí con los fuera de cámara sin problema pero si me gustaría terminarlos obviamente es que aquí creo que se me dificultó más por el por el que es contra físico básicamente o sea contra ataque físico que es más de ataque que tiene la defensa altísima de defensa física la defensa mágica prácticamente es mala lo cual ayuda a hacer más daño pero no más así es muy muy complicado este pulpit ese maldito pulpito bueno, técnicamente es un kalama ¿por qué lo dije? por las los dos tentáculos más largos básicamente el kalama tiene dos tentáculos más largos creo que huyó por eso el vidrio tiene una caricatura no estoy seguro estoy seguro soy seguro un millón de los vidrio bien, bien por lo menos están haciendo daño mientras aguante está aguantando tiene una buena defensa física pero no tan como el otro por lo menos está aguantando a duras peñas muerto envenenado aguanta 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 muerto a ver si como le hago en el otro no 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 es que haber hecho eso le voy a haber quitado el auto bueno da igual da igual vamos a dejarlo así de momento a ver no tiene tanta defensa pero es cierto que va a ser muy difícil matarlos a todos sobre todo este que está tirando hacia atrás al medio más bien está tirando ya mató ya mató a esos mató uno y ya los otros van a estar más complicados de matar ya me mataron prácticamente me arrincuñaron me han arrinconado me han arrinconado amigo mío me han arrinconado queda un 3 queda un 3 no es tanto no es tan complicado ok vamos a carter obviamente no hay pero bueno vamos a irnos aquí vamos aquí vamos a por lo menos recoger estos 3 y vamos a hacer algunas gachas o invocaciones como le quieras llamar que podemos hacer 2 así que vamos a intentar hacer 2 vamos a ver si conseguimos a Kyoka que es una de las que me gustaría tener uy tenemos una vamos a ver que tenemos que tenemos por aquí que tenemos por aquí uy 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 tenemos una de 5 vamos a ver vamos saltamos vamos Magnifest Akino Wisteria si es este ah no es otra quien es esta Akino uy Akino no se en quien es Akino pero es nueva y Ayuki bueno peor es nada pero esta es nueva esta es nueva vale 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 le vamos a cancelar le vamos a no intentamos otra vez intentar otra vez vale 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 que se mueva que se mueva la onda ya no es nada uy 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 no me dieron mucho no me dieron mucho me dieron un error de 19 más o menos bueno algo salgo creo que me salga uno es más que suficiente y es esta ganancia ok my parties esta quiero cambiarla a la nueva editar que es a la nueva esta de déjame quitar esta y poner una tal cual así vale save y eso ahorita lo hago le vamos a editar a esta quitamos a una de estas a la vaquita quitamos a la vaquita y pongamos a esta vale save y tenemos una de 5 simán de 3 otra de 3 estrellas que es esta nivel 50 y rango 2 no vamos a dejarlo así con esto para los nuevos equipos entre comillas vale aquí ya me estoy viendo demasiado del tema aquí así que vamos a hacer algo vamos a antes de terminar antes de cualquier cosa vamos a intentar conseguir todas las piezas de todos los personajes vale este ya lo tengo este ya lo tengo este me falta por ejemplo ok tenemos este tenemos este tenemos este no vamos a tener que usar esta vale vamos a de 10 en 10 para que a ver si me sale también el de bonus 15 bueno 15 no está mal cuidado un 4 bien me sale un bonus vamos al último de bonus que nos sale y vamos a ver como nos ok vamos a cerrar vamos ok si si atrás vamos aquí vamos a obtener ay son 5 vamos a utilizar otros 10 vamos a ver como nos va 16 ok 17 es en serio no más 2 3 y 3 del otro y 7 8 de este por lo menos 18 19 vamos un 20 no más 1 es en serio no más 1 me vas a hacer me vas a hacer hacer eso es en serio me vas a hacer hacer eso es en serio amigo amigo es en serio wow impresionante 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 me va a obligar a hacerlo, wow no lo puedo creer vale, vamos a ver vamos a ver vamos a ver usamos uno, usamos cinco no más para asegurar más, ahí está, en el segundo y otros dos más es en serio, estás molestando, ¿verdad? en fin, cancelamos, cancelamos equipamos, equipamos perfecto, y refinamos obviamente al máximo perfecto, aumentamos ataque físico, defensa física crítica física el rango de crítico físico y el TP boost ok, me viene bien ok, vale bueno, volvemos ataque físico, aumentó poquillo y tenemos este, que tenemos que obtener aquí también, pero tenemos el 14 el 14 y el 7 aquí tenemos también botas 11 obviamente voy a voy a gastarme lo que tengo de de dinero y todo eso para, bueno de dinero pues de, ¿cómo se llama? de gemas para aumentar estas, ¿vale? esta es la última que voy a hacer de todos modos tenemos esta tenemos esta tenemos cómo obtenerla sería aquí y vamos a gastarla 120 todas, todas y cada una todas y cada una 12 si en serio 13 14 15 me quedé en 15 wow, impresionante y subir por lo menos de nivel que algo es algo a ver mínimo ah, no, si está completo este uy este para acá a ver este obviamente ok 1 ok subimos ok, vale perfecto 1 2 3 4 está muy fácil fácil, sencillo para toda la familia y vale ok otra más otra más que se sube fácil vale perfecto y por último a este que es nuestra defensa principal vale perfecto ya solamente me faltaría en serio solamente subir a esta de aquí en fin vamos a dejarlo por aquí ya todo lo demás lo hago fuera de cámara y bueno espero espero realmente que les haya gustado y ya saben si les gustó me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartirían y por supuesto como no vamos a irnos acá me gustaría que me regalaran un buen like no, saben qué antes de terminar tengo que terminar esto tengo que terminar esto por lo menos unos 10 17 18 vamos 19 20 19 20 ahí está perfecto bien exactito exactito vamos a intentarlo no sabes que vamos a intentarlo todavía tengo tiempo refinar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya tenemos todos al máximo lo tenemos en un buen nivel técnicamente tenemos uno que está todo otro que está todo otro que está todo otro que está todo ya todo vale todos están a todo por así decirlo así que vamos a irnos al main vamos a intentarlo una vez más y vamos a ver cómo nos va están más fuertes aguantan un poquito más no tanto pero aguantan así que vamos a ir esperamos que nos vaya bien y si no pues ni modo ahorita vengo los dejo un ratito solos no tan bien como buscaría van a morir obviamente ahí está la loba otro menos y falta 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 vale dale antes de que se muera antes de que se muera ahí está ahí está por lo menos eso está aguardando vale 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 tenemos 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 uno muerto pero tenemos una buena defensa ahorita ahorita se va a estar recuperando ahorita se va a estar recuperando ahí está ahí está se recuperó un poco de vida vale vale ayudó 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 hay que meterlo que ayudó un poco están matando pero ayudó un poco podemos aguantar un poco hasta el final ahora sí el detalle va a ser el siguiente el siguiente va a estar tremendo 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 como estuvo ese doble onekai pero bueno estuvo medio raro ¿no? se aburrió ¿o qué pasó? no sé no me interesa de momento terminamos esta y es lo importante ahora sí sigamos a la siguiente a la 17 que es la última es el jefe y va a estar difícil por decirlo menos va a estar difícil tenemos que llegar primero al jefe esos van a estar difíciles obviamente un poco imagino que no tanto pero va a estar difícil bajan bastante bajan bastante para empezar no tendrán mucha defensa pero bajan bastante un 16 así debió dolearle aguanta 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 un poquillo por lo menos va a estar aguantando un poco los golpes Jun por lo menos va a estar aguantando los golpes vamos a ver vamos a ver ahí está ahí está con eso el otro mientras que no haga el otro mientras no haga esta Akira o Ariza Ariza perdón no Akira son Georgios ok dice bla 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 Miss Pecorine we're orca we're orca es como un werewolf un hombre orca básicamente ok 64 con 64 duras pena le daría le daría daño pero mira tengo 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 un buen buen equipo creo yo y ese le va a dar muy buen golpe 17 bien la mitad por lo menos ya le bajó el problema el problema es que ese ataque pasamos no tenía bajar mucho vamos a ver vamos a ver aparte va a estar chul vale ya con eso ya lo tenemos prácticamente creo ah baja baja el TP con razón yo no pudo octi versus ese baja el TP pero estamos listos de todas maneras va a venir lo permite lo deja vale ok ok y 3 estrellas hay que admitir lo que fue 3 estrellas el último nivel en 3 estrellas nada mal nada mal en X que el X no tiene nada área clear y ya es todo es todo hasta aquí se queda ya después de hacer procesadas actualizaciones obviamente van a venir pero de momento nivel 80 ganas 60 veces todavía tengo esto para tu clan este también tengo que ponerlo clear main ah cierto los hard no hacen falta link a crunchyrollgames account también me falta eso uy me darían mil bueno ahora si vamos a terminar aquí porque ya esto es demasiado así que espero espero realmente que les haya gustado ya saben si les gustó me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieron lo compartieron y por supuesto como no me generan en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que deseen y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y no olviden sean felices bye bye y no olviden no olviden Gracias por ver el video.